Bueno, el patio está en pleno funcionamiento, hemos tenido algunos inconvenientes con respecto al tiempo, porque bueno, se da justo que llueve los días domingo. Y como la verdad, nos llevamos un equipo de amplificación que es importante y no queremos correr el riesgo de que se vaya a estropear, cuando hay algún problema con el tiempo, bueno, no lo realizamos porque no queremos correr ese riesgo. El patio se realiza todos los domingos, entre las 20 y las 23. Todos los domingos tratamos de ofrecerle al público una propuesta diferente, a pesar de que se trata de un evento absolutamente gratuito, que lo hacemos bien a pulmón, con el trabajo de un grupo de personas que nos dan una mano, que nos ayudan para organizarlo, para limpiar, esto no se puede hacer solo. Y bueno, la idea es continuarlo hasta fin de febrero, todos los domingos, con una propuesta distinta, exclusivamente, y si me permitís, para este domingo, tenemos en primer lugar a realizar un reconocimiento a Jesús Hidalgo, que ya lo teníamos previsto en un domingo anterior, pero no llovió, pero bueno, ahora sí lo puedo confirmar, este domingo va a estar Jesús Hidalgo recibiendo un reconocimiento, no va a estar cantando, hay mucha gente que me pregunta si va a cantar, no, va a recibir un reconocimiento. En esta oportunidad va a cantar Edgardo Montes de Oca, donde vamos a estar realizando un tributo al gran cantor Charlo y a sus obras, así que va a recorrer parte de las obras de Charlo. Por otro lado, vamos a, en la parte musical, vamos a estar recordando aquellos bailes de campo, y vamos a recordar y a recorrer las orquestas y los conjuntos que visitaban la campaña, y que visitaban los pueblos en el interior, así que vamos a recordar eso. Así que bueno, va a ser una noche también muy linda, esperemos que nos acompañe el tiempo, y la gente nos acompaña porque la verdad que es un éxito, hay más gente que en los años anteriores en el patio. Es importante. Sí, bueno, la verdad que es un lugar simpático, la plaza ha cambiado inmensamente, bueno, estamos felices con eso, realmente. Néstor, nos pone contentos saber que viene todo bien, así que bueno, aprovechamos para desearles a toda la familia tanguera de Bragado un feliz año 2014. Sí, sí, la idea es, bueno, agradecer, saludar, que tengan una feliz Navidad, la Navidad continúa, que tengan un excelente 2014, para los que nos han consultado, el 14 de enero comienzan las clases de verano, en un curso de verano para principiantes que vamos a realizar, porque hay gente que nos pregunta y que quiere comenzar tango en verano, que a veces cuando dispone de más tiempo. Bueno, y agradecerle inmensamente a los medios que siempre nos están apoyando, y que siempre difunden, yo no lo quiero agradecer en nombre personal, pero sí lo quiero agradecer en nombre del tango, que nos ayudan a difundir esto que es nuestra música, y que nos toca un trabajo tal vez difícil y que es llamativo, y que es difundir lo nuestro entre nosotros. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!